Chupela, chupela ¿Sí? ¿Se sabe bien? Chupela, chupela, chupela ¿Dónde está mi martillo? ¡No! Entonces, hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy, por fin, voy a cambiar la llanta de Ring 18 a Ring 21 Entonces, después de un poco de estudio, revisar las cosas, costear las cosas Pues ya, me decí, y lo voy a hacer Y el cambio es notorio Entonces, vean las muestras Nada más vean la diferencia del tamaño de la llanta ¿Sí? Ring 18, Ring 21 Este es el Ring, me toca, el Ring me toca mandarlo a pintar Porque pues no me gusta plateado, pero lo prefiero negro Y aprovechando que este tenía un pequeño golpe Vamos a mandarlo a cambiar Entonces voy a buscar a alguien que me ayude con esa tarea Porque pues, si es una herramienta que no tengo y sería bueno aprender Vamos pues Y bueno muchachos, como entonces la moto toca dejarla quieta Porque sin llanta como la muevo Voy a irme para donde un señor enradiador Al que me arme el Ring 21 Le quite la manzana al Ring 18 Y hacemos el cambio Entonces me va a quedar el Ring y la llanta viejilla Y por ahí rondando Entonces aquí Buenas a todos, bienvenidos Soy Benqueta777 Que era miércoles Entonces compré una Metzeler Sahara 3 Enduro 3 La mejor llanta que he encontrado en la vida Me encanta y la tengo en la trasera y entonces quería dejarlas empatadas Esa costó 138 mil pesos, me pareció muy económica Compré el Ring 21, aquí como ven en el papelito costó 45 mil pesos Y es un 1.60 por 21 Es medianamente anchito Aunque podía haber conseguido un doble pestaña Aunque salían más costosos Y por allá tirada Anda la cámara O la bomba El neumático Como le quieran llamar Ese costó 15 mil pesos Me dicen que es bueno Aunque podía haber comprado uno de 30 mil No sé qué tal Aunque es súper duro Y que no sé qué onda El duty El heavy duty Pero no Aquí llevamos mi llanta vieja Ya estaba para irse la pobre Ya hay testigos raros y se estaba comiendo de forma extraña Porque como es la que viene de fábrica Pues es un compuesto muy rarito y económico Es mejor cambiarla Y sí señores Entonces vamos a ver que me gusta Me baila mucho Vamos a ver que me dice el mecánico Que no me salga con peres Como me salió otro por acá del barrio Que me decía Como no, ese no se fue Eso sí se duele No está hecho con eso Eso no hay medidas Eso no cuadra Pero bueno Vamos a ver donde los duros Donde los pros Ya nos vemos Muchachos Después de haber salido en busca de alguien Que me pudiera armar la llanta Lamentablemente Cerca de mi barrio no se pudo Estuve buscando en los diferentes puntos Pero en las medidas de los radios No eran fáciles de conseguir Entonces me tocó irme a un punto Que se llama la 17 con Caracas Que es como un centro comercial que hay aquí Sobre accesorios de motos y talleres Y allá no pude revisar tomas Porque pues no me lo permitieron Y por más que eran otros puntos No era como muy seguro Que se dijera sacar la cámara Entonces dejé que la persona lo realizara Conseguí a alguien muy bueno Y con un muy buen precio Y digamos para resumirles un poco Que son los gastos Que me tocó utilizar para poder hacer este cambio Y pues para que se haga una mediana idea De cuánto van a tener que invertirle Es de la siguiente manera El ring costó 45 mil pesos El ring 21 es un ring de acero Hubiera podido comprar uno de aluminio Doble pestaña Pero pues los costos eran mayores Y pues el tiempo no me daba para ello Como hablaba del tiempo El tiempo pues me era muy corto Porque mi moto al fin y al cabo Es mi elemento de transporte diario No podía dejarla desarmada por otra semana Que es más o menos el tiempo que yo duro Entre el fin de semana Y fin de semana cuando hago mis actividades Entonces la pintada se quedó Los radios tienen una medida de 2.40 Para que puedan tenerlo Es el radio que funciona Con la manzana de la moto Y el aro 21 Estos tienen un costo de 30 mil pesos Según me decían Estos radios son de la mejor calidad posible La llanta La llanta compré una Metzeler Sahara Enduro 3 Que es la misma que tengo trasera Como ya la tenía trasera Ya la había utilizado harto tiempo Me genera muchísima confianza Y fue el valor que le quise meter Es un valor agregado Aunque si ustedes lo consideran Un por 140 mil pesos Es una llanta muy económica El neumático, bomba O cámara de hinchado Cámara Tiene un costo de 15 mil pesos 15, 20 mil pesos Pueden conseguir hasta de 30 mil pesos De mejor resistencia Y mejor calidad Quise utilizar esta pues Medianamente pues para probarla Y luego obviamente mejorar La calidad de los mismos Me tocó comprar 2 Porque al momento que estuve armando la llanta La utilización de las paletas No es tan sencillo Y las pellizqué Entonces en vez de colocarle Un neumático nuevo Yo una vez con un parche Preferí comprar otro Porque pues me pareció económico La mano de obra de esta persona Al momento de instalarme Y armarme Lo que era rim, radios y manzana Costó 35 mil pesos Me pareció muy económico El señor trabajó muy bien Y que también me hizo otro fan Verificando la llanta Se dio cuenta que los rodamientos Ya necesitaban cambios Los cambiamos E incluyó el costo De los mismos en esta Voy a dejarles unas imágenes De cómo quedó la llanta ya montada En la moto Y algunos detallitos Pues para que ustedes también Se den cuenta Ya nos vemos Entonces muchachos Para poder cambiar la llanta De rim 18 A rim 21 Normalmente lo que hacen Es baratarle todo Pero la manera más rápida Es sacando la panzana original Y reutilizando Y a esta misma Se le compra un juego de radios De 2.40 Que es la medida Para volvérselas a instalar El nuevo aro Y a la nueva llanta Entonces Se pudiera haber desatormillado Pero Es preferible más rápido Y ahora entonces tengo El rim 18 Con goma Y el rim 21 Con goma Como se pueden dar cuenta muchachos La moto tomó mejor altura Con el rim 21 Y mejor posición Entonces va a tener un marracho Y la otra cúpula Y mejor posición Y va a quedar más equilibrada Con el mismo traseado Para algunos que preguntan Si la llanta puede llegar a golpear Al momento de escualizar la suspensión Acá se la muestra O se pueden dar cuenta La moto no golpea Y al momento del giro Y al momento de baja Con ninguna parte del motor Ni con el exhausto Y por una persona De mi estatura 1.80 O superiores Pues queda mucho más alta Ya que Queda medialmente en puntas Con mejor posición Y listo muchachos Este fue el resultado Vamos a instalar El rim 21 A la moto Voy a hacer unas pruebas Voy a andarla rodando Un par de días Y les voy a luego Hacer un video Unas conclusiones Para que pues entonces Tengan la certeza De si lo quieren hacer Poderlo subir O subirlo a rim 19 No me queda más Que decirles muchachos Que si les funciona el video O les sirve a alguien Por favor compartanlo Suscríbanse al canal Nos vemos en otra ocasión Gracias ¡Gracias!